Somos Como en Casa y continuamos acompañando a todos los dominicanos que nos permiten entrar en sus hogares y saludar también de forma muy especial a aquellos que disfrutan de Como en Casa fuera de República Dominicana. Les enviamos un gran abrazo extensivo, lleno de calor y amor desde su amada tierra. Antonio y yo ya estamos listos para compartir con todos ustedes lo que... Suena, no me dejes solo con suena, tú me estás dejando solo. No, que tenía miedo que si boceaba mucho se fuera otra cosa. No, no, espérate, así no. Señores, les cuento que la abuela de los lapicistas pues estuvo de cumpleaños, cumplió 102 años. Doña Palin, doña Palin, la abuela de los lapicistas, la abuela del movimiento Palin Love, como se le denomina a la doña Paulina Rodríguez de Jesús, la abuela del rapero dominicano Lápiz Consciente celebró este fin de semana sus 102 años. El intérprete de la fama compartió su acostumbrado video con la adorada abuela cantándole cumpleaños y dedicándole un hermoso mensaje en el que valoran como un privilegio la larga vida de Palin. Para mí es más que un privilegio poder verte celebrando tus 102 años de edad. Eres un ser maravilloso, lleno de amor y buenos valores. Por siempre y para siempre, mi amor sagrado. Hashtag Palin Love. Escribió, Lápiz Consciente. Sí. Felicitamos a la doña, le enviamos un abrazo, bendiciones. Sabemos que, pues, cosa del cariño de todos los seguidores del Lápiz. O sea, que Dios, en verdad es una bendición, 102 años, 102 años. Dicen por ahí que ya en ese momento siguen horas extras, años extras, pero que lo disfrute, porque de verdad que eso no todos tienen el privilegio de poderlo vivir. Así es. Yo estoy segura que para el Lápiz, para sus bisnietos serían. Es un regalo maravilloso. Cuando tú tienes la oportunidad de estar con tu abuelita, con tu bisabuela, es un regalo tan bonito. Yo sé que lo disfrutan muchísimo. Que Dios le dé mucha y larga vida a la señora Palin, ¿verdad? Larga la tiene ella, la vida. Ya la tiene larguita. Bueno, Anthony, ¿tú viste la película Intensamente 2? Estoy loco por irla a ver. Yo también. Es que como que el cine está lleno de gente, entonces como que hay que hacer fila. Yo no soy mucho de hacer filas. Yo hago fila por la comida, nada más. Ay, pero hay que comprarla hasta aquí, ya me imagino, como temprano, para poderla ir a ver. Pero viste la primera. Hoy sería un buen día para ir al cine. Sí. Carmen me va a llevar al cine. Yo no puedo ir. Ok, bueno, pues les cuento. Tú no puedes ir aquí al 6. Sí, yo les cuento que esta película que ha arrasado y que está sonando bastante, ya ha reunido 500 millones de dólares en tan solo 8 días. Les cuento que Intensamente 2 ya superó los 500 millones de dólares en la taquilla mundial. La película animada de Pixar superó los 500 millones de dólares en boletería mundial. Y se ha convertido en la cinta más taquillera en Estados Unidos en lo que va del 2024 con apenas 8 días en cartelera. La segunda entrega está dirigida por Kelsey Mian y nuevamente sigue la vida de Riley, que se ha convertido en una joven que entra en la pubertad con nuevas emociones. Entre ellas está la ansiedad, la envidia y la vergüenza. Además, se suman los personajes de la primera entrega. Y es que la cinta sobre la niña que se muda con su familia a San Francisco, California, se ha convertido en un éxito de taquilla desde el 2015. Es una película, a mí me tocó verla dos veces. La primera fue cuando salió, que me encantó también. Y luego entonces la vi ya cuando estaba estudiando actuación buscando otros personajes, colores. Y de verdad que la segunda vez que la vi, que la pude ver con otros ojos y que quizás ya un poco más adulta, di una gritada que yo no me imagino en la película número dos. Tiene que ser un espectáculo. Exacto, la uno es bonita. Sí. Es lo que digo. Y sobre todo también nos incentiva mucho a entender nuestras emociones. Yo que soy, bueno, aquí yo creo que la mayoría de chicos venimos desde hace meses, quizás en los últimos años, trabajando mucho la parte emocional, poniéndole nombre, entendiendo de dónde venimos. Yo soy un amante. A mí me encanta estudiar, leer, ir a terapias, hablar con todas las personas que conozcan de la conducta y de las emociones del ser humano, para entenderme y ser un poco más feliz. Y esta película me encantó porque nos recuerda la importancia de tener una buena infancia, de si en algún momento de adulto no tenemos quizás algo que nos haga sentir felices, cómodos, pues volver a la infancia para mejorarlo, entenderlo y poder superarlo en la vida. También he escuchado muy buenas críticas sobre el tema de la ansiedad, cómo lo trataron, con el respeto que lo hicieron y con el objetivo que lo hicieron. ¿Cuál sería de las emociones? No tengo que verlo. Pero en la otra, tú sabes que también, Antoni, yo soy muy alegre. Lo que pasa es que yo no lo, ahí lo entendí y lo he sido, yo no soy con todo el mundo como tan open. Pero la alegría en sí vive más en mí. A mí me encanta también, cuando yo incluso me doy cuenta, cuando yo estoy incluso en momentos así, me gusta estar sola para entenderlo, agarrarlo y ponerle nombre. Yo soy muy de ponerle nombre a las cosas y entenderla y darle con todo para allá. Pero vamos a ver cómo se da esta segunda película, pero dése la oportunidad de verla, de disfrutarla, de entenderla, de entender quizás a un jovencito, sobre todo en estos últimos tiempos donde hay tantos padres que quizás no tienen una conexión especial con sus jóvenes, con estos que están en la pubertad. Es una película muy familiar y yo entiendo que deberían seguir creando más películas así, que hablen un poquito más de las emociones. Creando más y eso queremos nosotros seguir haciendo siempre. Como hablo de la creación también de lo que hace muchísima gente talentosa en República Dominicana, un grupo de moca, señores, llamado El Equipito, se unió y se sigue uniendo para hacer videos que sean virales y que nos representen como dominicanos. Esta vez hablo de Marilady Ramos, Lely, ahí también la cabeza como maquillista, también está Fernando y Lorena, un equipazo de jóvenes talentosos de moca que hicieron este video viral que también se ha hecho viral por un maquillaje árabe, pero que esta vez lo hemos recreado dominicano. Yo quiero darme silencio a mí para que ustedes en casa lo puedan ver. Vamos a darle sonido y ponerlo del principio. Vamos arriba, vean este video. ¡Vamos arriba, vean este video! 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 ¡Qué lindas! Tú sabes que ahí también representó a las reinas de belleza. Qué bonito ver cómo también se dio un paseo por toda la idiosincrasia dominicana. Se fue al barrio, se fue a la clase artística, a nuestro deporte, al campo, la gente. O sea que me encantó porque tocó cada fibra. Se ha ido viral, incluso el Ministerio de Cultura se ha hecho eco de este video. Muchas páginas a nivel nacional e internacional. Ya tiene más de 1.5 millones de views en Instagram, no sé, en TikTok. Me imagino que eso va volando. O sea que ya tú te imaginas aquella cantidad. Hasta Amelia Vega le dio like al video. Ah, pero ya eso es mucho. No, ya, ya, ya se lo estaba esperando por la vieja fe, Fabi, ayer. Así es, felicidades a este grupo de artistas, de creadores dominicanos. Qué bonito, de verdad que cuando nos apegamos a nuestras raíces, a lo que somos, a nuestro origen, sale lo mejor de nosotros. Y ahí en este video, que duró un minuto me parece, wow, resumió perfectamente de forma magistral y bella parte de lo que somos los dominicanos. Un aplauso para este grupo de talentosos creadores. Felicidades.